Maricruz Atienza, concejal de vivienda, explica que cambiar de una vivienda social a una de protección oficial o viceversa es posible y para ello se ha creado el registro de permuta. Para realizar esta operación no se admite cualquier solicitud en este registro, sino que los demandantes de este cambio de vivienda están sometidos a determinados requisitos que ya han sido establecidos por el Ayuntamiento. Los criterios que se establecen en este registro son la antigüedad de la petición, el grado de minusvalía, el número de miembros de la unidad familiar, los ingresos de la misma, si residen en una casa regularizada y si están al corriente de los pagos, además obviamente de la conformidad entre las partes. De todos estos requisitos se tendrán en cuenta principalmente el grado de minusvalía o enfermedad que presenten los solicitantes de la permuta, el número de miembros de la unidad familiar y la conformidad entre las partes. El registro de permutas está en las dependencias de Musville, situado en la calle Real y los interesados pueden inscribirse allí.